¿Quiénes nos tienen de rodillas? ¿Las autoridades o los delincuentes? El pasado martes, agentes de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas de Ipanda capturaron a tres jóvenes cuando cobraban el producto de una extorsión. Los agentes, luego de documentar todo el proceso desde la investigación concluyendo con la detención de los tres sujetos, los remitieron ante el juez, quien los entregó a los progenitores. También se dio la captura de otro joven por parte de los agentes de la PNC, quienes los sorprendieron bajo efectos de alguna droga en el Templo Minerva y de igual forma el menor fue entregado a sus progenitores. Los padres de familia ya acostumbrados a ir por ellos a esas instancias y consintiendo su malvivir, que si únicamente fuera que acabaran con su vida, daría lástima, pero no afectara a la demás población. Pero en el caso de extorsiones ya se han registrado cientos de asesinatos, que los mismos menores son reclutados por las pandillas y son encargados de quitarle la vida a personas inocentes que el único pecado que han cometido es trabajar por el sostenimiento de su familia. La pregunta es, ¿quiénes nos tienen de rodillas, los delincuentes o las autoridades? Es que si hablamos de los policías, en este caso hicieron su trabajo, el cual llevó horas, días, semanas o meses quizá de investigación para poder hacer la captura, para que en pocos segundos un juez competente o incompetente los deje en libertad.